¿Qué es el Cilindro? Un bello sonido para poder ir a tocar canciones y que suene bárbaro. Y bueno, a mí lo que me parece buenísimo es que se generen espacios fuera como del circuito céntrico. Que sea un barrio más alejado de lo que es 18 de Julio y las salas divinas que tenemos sobre 18 de Julio. El Solís, la Sala Citarrosa, los teatros. Que sea un espacio un poco más lejano, que el barrio se apropie de ese lugar. Y que bueno, que sea de deporte, de música, de teatro, me parece genial. Así que allí estaremos, Santel.